como están chicos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo y el día de hoy ya por fin se nos terminaron las vacaciones aquí en la ciudad de paramarimbo surinar así que bueno hoy es día de retornar a cayena así que bueno acompáñenme ya vamos de camino a la guyana francesa soy a contraluz vamos saliendo acá de surinar y pues bueno vamos a buscar un carro que nos lleve a la guyana francesa así que bueno les voy a mostrar un poco el proceso cuánto valen los pasajes de aquí a la guyana porque pues aquí es como muy difícil hacer esto como pudieron ver en mis anteriores vídeos estuvimos aquí en surinar así que bueno chicos acompáñenme en el día de hoy bueno chicos llevamos una hora más o menos caminando y no encontramos el sitio donde vamos a coger el carro parece ya estamos cerca así que bueno vamos a ver bueno chicos por fin llegamos aquí donde es el sitio donde nos va a llevar el carro albina que se queda entre la frontera entre 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 surinar y la guyana francesa entonces bueno el día nos ha cobrado este carro que está ahí nos ha cobrado 100 servicios que son aproximadamente unos 12 euros hasta la frontera con guyana francesa pues ya al otro lado ya queda san loa que es como ya eso ya pertenece a la guyana francesa así que bueno vamos a continuar con el viaje y pues cuando llegue allá albina ya les sigo comentando cómo van las cosas hay otra cosa chicos la verdad que me costó bastante encontrar este lugar así que si algún día vienen a paramarimbo llegan aquí a surinar antes les voy a dejar una captura de madme pues para que llegue más rápido y ahí les dejo toda la ubicación exacta porque la verdad que me costó bastante trabajo casi caminé como una hora buscando el sitio ya que pues yo no hablo neerlandés y pues el inglés nada yo hablo así como portugués y francés ahí a los medios tirones pero bueno les voy a dejar ahí el vídeo de captura de pantalla pues para que para que después llegan aquí puedan coger fácilmente el carro que los va a llevar a san lorán y después a la guyana francesa bueno chicos seguimos aquí en el camino la verdad que como yo les conté en otro vídeo yo no traje papeles o sea yo salí de la guyana ya que yo no podía salir y bueno porque yo lógicamente iba a volver a entrar entonces bueno aquí en el puesto de control que hay ahí pues me cobraron 20 euros o sea solamente por cruzar así que bueno eso es algo que deben saber en surinan si a pronto están ilegales bueno chicos ya nos encontramos aquí desde alpina es que ese nombre se me olvida bueno aquí ya estamos en el puerto aquí todavía este lado nos encontramos en surinan pero bueno a estas lanchas que están aquí estas son las que lo llevan al otro lado de surinan a guyana francesa ya normalmente cobran 5 euros la verdad no sé bien pero bueno es que acá como al ser uno turista por lo general siempre le van a cobrar más así que bueno pues quería mostrarles ya estamos aquí en albina y bueno pues aquí lo trae el carro y aquí mismo pues si miran como pueden ver estos carros que están aquí estos mismos carros lo llevan a uno pues para marimbo que es la capital de surinan entonces aquí tú mismo te embarcas al otro lado de la ciudad o sea allá al centro la capital de la ciudad bueno chicos acabamos de coger el barco y pues nos valió 3 euros la cruzada así que bueno vamos a acomodarnos bueno chicos ya nos subimos aquí al bote como pueden ver la vez pasada que cruzamos de la ciudad de San Lohan a aquí albina nos cobraron 5 euros y esta vez pues nos salió por 3 un poco más económico la verdad que como les estaba comentando la otra vez me cogieron así de rápido y pues yo no sabía bien y pues le cobran a uno de más así que bueno yo creo que vale hasta 2 euros pero bueno acá le cobran a uno de más siempre así que si vienen por estos lados ya saben para que tengan en cuenta pues ese punto no le cuento que ya llegamos acá a San Lohan y bueno esto es una locura y me comenzó a llover así que bueno todos estos carros que están acá lo llevan pero bueno como les dije hay que saber escoger vale bueno chicos seguimos andando acá por las calles de San Lohan y la verdad que no me ha gustado mucho la ciudad vamos a ir al parque principal allá se ve como una pequeña iglesia había en el fondo no sé si se note bueno por acá allá vamos a ir a ver si es más bonito porque la verdad no sé si es muy simpático el lugar para hacer Francia bueno llegamos aquí a una cancha llegamos a descansar ya que bueno yo llegué un poco fatigado y no la verdad que San Lohan San Lohan no es muy bonito que llegamos la verdad la ciudad no es muy bella bueno pero igual voy a esperar un carro voy a ver si puedo hacer dedo a ver si me llevan pues y ahí les sigo contando seguimos acá en San Lohan y bueno logramos coger un carro está por allá bueno a ver por acá traté de hacer dedo pero no se pudo ya que o sea no sé por lo que aquí la gente sale entonces como que se complica un poco las cosas ya que o sea más que todo por la ilegalidad entonces como que acá les da miedo estuve bastante caminé bastante voy a ver poder hacer eso pero bueno no se pudo así que les voy a dar el precio del que sale acá de San Lohan para llegar a Cayenne le cobran 35 euros y bueno me cobraron 100 cerdis que son como 12 euros de paramarimbo bueno les quería la información pues para que tengan eso en cuenta pues si quieren viajar por estos lados pero igual ya llegamos que es lo importante ya más tarde llegamos a Cayenne bueno chicos ya tomamos el carro así que ya vamos para Cayenne bueno chicos ya nos encontramos en la ciudad de Cayenne bueno ya que estoy caminando por aquí decidí despedirme y de paso contarles que todo el viaje desde la ciudad de paramarimbo hasta Cayenne me salió por 50 euros bueno vayan y averigüen en google cuánto está su moneda local pues para que se hagan una idea cuánto más o menos cuesta viajar desde la ciudad de paramarimbo hasta Cayenne así que bueno chicos si el vídeo les ha gustado ya saben que me lo pueden hacer saber con un buen like y también pueden seguirme en mi instagram y ahí les voy a dejar en el link en la descripción cualquier pregunta ya saben me la pueden dejar en los comentarios que yo los estoy leyendo a todos espero que les haya gustado bueno chicos esto fue todo por el día de hoy yo me despido pues nos vemos para la próxima y bye bye chau